¿Cuál es la gran fortuna que la ahora supuesta esposa de Ana Gabriel pudiera heredar de esta cantante mexicana después de haberse casado aparentemente en secreto? Aquí te lo cuento. Sabemos que Ana Gabriel con los más de 40 años que tiene de trayectoria ha logrado tener un patrimonio superior que muchos cantantes y es que ha sabido mantenerse en el gusto del público durante los años y eso es bastante complicado de lograr en la actualidad con tantos nuevos talentos y con lo poco que algunos duran siendo famosos. Ana Gabriel se ha convertido en un ícono de la música mexicana en todo el mundo no solamente en su país natal cosa que por supuesto la ha llevado en diversas ocasiones a presentarse en Latinoamérica. De ahí dicen que nació este romance con Silvana una mujer 30 años menor que Ana Gabriel y que ella pudiera tener aproximadamente 40 años de edad. No se sabe exactamente cómo surgió este flechazo y este amor entre las dos pero dicen pues le ha beneficiado mucho a Ana Gabriel tener a esta mujer cerca en su vida pues está tan enamorada que aparentemente se casaron y pudieran estar viviendo lo que es su luna de miel entre los conciertos que ha tenido esta cantante mexicana a lo largo del 2024. También recordemos que tuvo que hacer una pequeña pausa dentro de sus presentaciones debido a algunos problemas de salud que tuvo Ana Gabriel hace algunas semanas y que la mantuvieron hospitalizada y en reposo pero todo parece indicar que las cosas van extremadamente bien entre ellas y lo mejor de todo es el dinerito que va a poder acceder de alguna forma a Silvana ahora que es la pareja más que oficial de Ana Gabriel. Según portales especializados, este intérprete cuenta con un patrimonio superior a los 10 millones de dólares algo que por supuesto le llama la atención a cualquiera pero dicen fuentes cercanas, Silvana es una mujer independiente que no requiere por completo del dinero y de la fortuna que pueda tener su ahora esposa pero que no nos caería nada mal tener un dinerito extra de esta manera. Más de 10 millones de dólares es lo que aparentemente ha podido tener en su cuenta de banco Ana Gabriel y también pues poder incrementar en algún momento esto se estima pueda lograrse lo más pronto posible y que incluso juntas pudieran poner algún otro negocio alterno para que por cualquier cosa ellas puedan tener ingresos seguros y ese dinerito dejarlo ahí guardado para lo que necesiten. ¿Tú? ¿Qué piensas al respecto? ¿Te casarías con alguien que tuviera este patrimonio en su cuenta de banco? Te leo en los comentarios. Ya sabes que si este video te gustó no olvides en darle like además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de todas las redes sociales para que no te pierdas la mejor información del mundo del entretenimiento que solamente encuentras aquí, en Ella y Online. ¡Suscríbete al canal!